¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición especial de Angulo Crítico, esta vez haciendo turismo urbano, para ayudarles a comprender que después de la pandemia, después de todo, la naturaleza sigue su curso y por eso venimos a visitar y a invitarlos a conocer, para quienes luego no conocen, el paseo El Rosedal, en la ciudad de Buenos Aires, patrimonio cultural no sólo de Argentina, sino ya de la humanidad. Entramos aquí a este magnífico parque que fue inaugurado en 1914, diseñado por un arquitecto urbanista, botánico y pasajista francés, Carlos Taiz. Carlos Taiz diseñó la planta, el plano, digamos, aquí lo vemos en una vista superior al jardín Rosedal, escondiendo su retrato, fíjense el autorretrato, ahí está la cabeza, el sombrero, los ojos, ingenioso para dejar su firma aquí en este jardín que está siendo visitado por centenares de turistas, ahora que se abrió de nuevo el tráfico internacional. Vemos la maravilla y la cantidad de ejemplares, cuando se inauguró en 1914 se habían llegado a instalar 14.000 plantas y ahora en la actualidad se está en un récord de 20.000 ejemplares. Maravillosos, los más notables son las variedades Johan Strauss, Charles Aznavour, Paganini, la sevillana, son los nombres de las clases de rosas que vamos a encontrar aquí, en este predio que pertenecía antiguamente en el siglo 19 a Juan Manuel de Rosas. Este ginkgo biloba fue plantado en la década del 40. Aquí vemos por el fondo, a unos metros, un enorme gomero, 30 metros de diámetro, un ejemplar magnífico. Fíjense, las raíces denotan la antigüedad respetable de este ejemplar de la familia de los Fiscus, pariente de los higos de la higuera. Su enramaje habrá albergado centenares de generaciones de aves, algunas migratorias que llevan por el mundo las vibraciones positivas que emana este hermoso jardín. Por supuesto que lo más notable de todo esto es la terminación y el cuidado que está teniendo en los últimos años. Fíjense, el césped está cortado como para un campo de golf, parece toda una alfombra. Este es el patio de los poetas, hay 26 bustos entre los cuales Borges, Miguel Hernández, Shakespeare, entre otros. Algunos de Gabriel García Márquez, uno de los más recientes instalados aquí. Y nosotros tenemos algún favorito entre todos los poetas, lo vamos a visitar especialmente ahora. El trazado y el estilo es del neoclásico francés, de los jardines de Napoleón III en Francia. A ver si este queríamos visitar. En esta pilastra el busto de Miguel de Cervantes Saavedra, nada menos. Aquí el ingenioso teniendo su merecido busto y el homenaje. Aquí, flanqueado por este par de eucaliptos enormes, podemos entrar al patio andaluz. Otro diseño especial hecho por el arquitecto Benito Carrasco y cuyos materiales, que vamos a ver ahora, toda la mayólica, que son esos cerámicos esmaltados, fueron donados por Sevilla de España. La alcaldía de Sevilla, en 1929, lo donó y se inauguró en ese año. Aquí vemos en la escalinata, algunos todavía mantienen el esmalte bien y otros hay que restaurarlos. Escenas legendarias de la literatura española de la época del romance, duelos allí, escenas campestres, algunas escenas también de duelo a pistola, ahí vemos, a espada, alguna escena taurina también, y podemos ingresar esa cuadrícula que forman los azulejitos blancos y negros en damero, típico del arte mozárabe. En realidad todo este patio andaluz respeta un poco la herencia cultural que habían dejado los moros después de estar 10 siglos en España. El típico farol cuadrado, por ejemplo, aquí y la glorieta arriba con los soportes de vigas de madera. Aquí el enrejado sencillo, herrería artística de muy sobria calidad, es perfectamente cuadrado y en cada lado del cuadrado las escalinatas. Hay una alzada de medio metro para que nosotros recorramos en una pasarela exterior, perimetral, y luego hay un foso de medio metro también, con lo cual le da esto un desnivel y aísla del resto del parque. Aquí la fuente central toda esmaltada, con cerámicos, con la mayólica andaluza y una inscripción que dice a la caballerosa y opulenta ciudad de Buenos Aires, aquí estamos recorriendo, el testimonio de comunicación espiritual Sevilla. Ofrece esta muestra de la industria de Triana, el barrio de los laboriosos alfareros. Alfareros, claro, todo esto hecho por artesanos de la península ibérica, la costa mediterránea de España. Ahí vemos los leones, algunas escenas marítimas, un galeón se ve ahí representando la guerra, la batalla de Lepanto, ¿no? Pero si vemos algunas cosas curiosas, son estas. Hay hornacinas pequeñas, con una mayólica central, representando una escena del Quijote. Aquí, por ejemplo, el lancero, en el duelo con los yangüenses, uno de los capítulos de la primera parte del Quijote. Y hay otra hornacina en otro de los flancos, por aquí. Bueno, una famosa escena donde Rocinante contempla a su amo maltrecho, luego de haber peleado contra los gigantes, los molinos de viento. Allí está. Mucha gente ni siquiera sabe que están escondidos estos mensajes literarios y artísticos aquí. Aquí vemos, por supuesto, que la glorieta cumple una función, que es la de tener de soporte a las rosas trepadoras, como esta, han sido repuestas en los últimos años, porque había estado en unas décadas de 1980, por ejemplo, esto estuvo bastante abandonado, hasta que en los 90 se volvió a levantar un poco, y después del año 2000, bueno, se retomaron con más fuerza las obras de restauración. Esto quiero decir que las glorietas antiguamente estaban más cubiertas de rosales. Vean este que magnífico ejemplar, le han hecho un cilindro de enrejado de hierro para que pueda soportar aquí ahorrando espacio. Y toda esta pérgola perimetral, perimetral del lago, porque hay un lago que ahora vamos a ver en su extensión, también diseñada por Eugenio Carrasco, hermano de Benito Carrasco. Eugenio terminó de hacer el puente griego, que vamos a ver más tarde. Fíjense, este tipo de rosa trepadora y qué ramillete es enorme forma. También hay palmeras. Aquí vemos otro primoroso ejemplar. Aquí elina. Elina es una de las variedades de rosas más abundantes y que está desde los comienzos de este jardín. Como dijimos, se está bordeando el lago esto, entonces se puede contemplar el curso de agua bastante importante. Este predio tiene tres hectáreas y media prácticamente. Y allí vienen los gansos a solazarse. Y no solo eso, sino que es época de reproducción. Algunos de ellos hace poco han tenido los polluelos, así que van a ver para a solaz del público estas imágenes que son sedantes para el espíritu inquieto. A uno, no sé, le genera una vibración de paz ver a estos animalitos allí navegando. Aquí es la isla que está enfrente, donde seguramente ellos tienen sus nidos. Y hay un puente allí, el puente francés, que es para ingresar a aquel sector de la isla. Y vamos por aquí, aquí está, la entrada del puente con una arcada típica del arte oriental. Por supuesto, Francia trasladó mucho de su estilo arquitectónico, de sus conquistas por el mundo. Y el sudeste asiático eran colonias francesas, ¿no? Lo que es Camboya, Laos, Birmania, lo que es Vietnam, eran colonias francesas. Y de ahí traían estos estilos orientales. Entonces, ganando altura, se observa el paisaje. Fíjense qué maravilloso y cómo ya, aislados de la parte más urbana, de los rascacielos y la avenida del Libertador, ya ni se escucha el ruido del tráfico ni los bocinazos. Pero allí está el gran Jardín de las Rosas. Allí vamos. Luego de haber caminado unos centenares de metros más, vemos aquí la disposición de este sector. Está dividido por distintos sectores, seguramente por las variedades de rosas, para poder clasificarlas mejor. Se puede ingresar, luego de haber traspuesto el enrejado. Hay un pórtico abierto al público actualmente. Les recordamos, amigos, que esto está siendo registrado en el mes de noviembre, aquí en Buenos Aires, República Argentina. Y el turismo ya puede empezar a asomar con bastante libertad. Vemos estas floribundas. Fíjense que es el típico florecer en ramillete. O sea, cada tallo florífero da un ramillete de seis, mínimo a veces tres. Aquí vemos otra famosa, están en fila estas rojo escarlata. Otra de las variedades que más abundan aquí, bordeando el sector, con un protector debajo. Fíjense que maravilla esto, eh. Aquí otras de las rosas de estilo más primitivo, típico como la rosa canina, donde tienen menos cantidad de pétalos. Esta es otra más abundante también. Aquí hay otras de floración más simple, pero muy fulgurante. Y vemos con qué cuidado está siendo trabajado esto por la dirección de ingenieros agrónomos y botánicos. Por eso le ha valido esto en el año 2012. Y en el 2014, el primer premio, nada menos que de la Organización Mundial de Jardinería y Rosas. El Jardín Rosedal de Buenos Aires ganó el primer premio en 2012 y 2014. Puede ser que este año aspire a otro premio así porque tiene un récord de ejemplares. Más de 20.000. Calculen la variedad que hay aquí, ¿no? Como se puede apreciar, la arboleda no tiene nada que hacer en este sector porque los rosales son plantas que gustan de la rusticidad y tener luz por todos lados. Así que por eso están prosperando de esta manera. Fíjense qué combinación, cómo está todo esto armado. Y hay unos pequeños tubos plásticos de regadío automático que han instalado aquí, se puede ver, debajo unos caños plásticos. Fue que dan el riego por goteo. También algunos arbustos allí tipo juníperos cortados a la ligustrina. Fíjense ese colchón rosado que hay en este sector. Sí, hay más de 20.000 ejemplares y no quieran saber, o sí les hago saber, el perfume que se está sintiendo. Mientras uno camina por aquí se está embriagando con la suavidad de estos perfumes, de estas plantas afines al té. Se hace el té también de la rosa, por supuesto que el árbol del té es una rosacea típica. Aquí está el puente griego, diseñado por Benito Carrasco. Bien cuadrado con unas cráteras adornando las pilastras de la entrada. Y los escalones están hechos de mármol traído directamente de Carrara, importados de Italia. Mármol de Carrara para hacer estas escalinatas. Y transcurrir los 25 metros del ancho de este sector del lago, para poder apreciar otra vista que da la avenida Infanta Isabel allí. Y aquí vemos una panorámica. Este ya es un límite del parque. Vemos las palmeras, tatileras, alguna variedad que se denomina Pindó, es la primera que está aquí. Pero el fuerte de esto es el rosedal y este plantío que invita a admirar cada vez más. Aquí está la sevillana, un letrero que indica este tipo de rosal floribundo, quiere decir que de arramilletes da las flores. Que fueron las primeras especies que habían sido traídas en 1914, por idea de Tomás de Anchorena, que contrató a Carlos Taiz, el arquitecto y paseajista francés, para hacer esta maravilla. Y vemos aquí como ya se están acercando más turistas. Nosotros aprovechamos en cierto horario y un día donde no hay mucho movimiento para apreciar con más limpieza las imágenes del parquizado. Algunas fotografías estáticas tomamos para tener este detalle. La Nicolás Paganini, dedicada a músicos. También está la Johan Strauss, está la Charles Aznabur. Aquí una Charles Aznabur de 1988. La Condesa de Dubarrí. También hay flores dedicadas al Príncipe Reiniero de Mónaco. Y aquí una típica postal con el farol francés. Y nosotros podemos cerrar y me dan ganas de quedarme, pero los invito para que tengan ustedes ganas también de conocer esto y comentar algo amistosamente. Mientras les dedico el verso del poeta latinoamericano José Martí que dice Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¡Suscríbete al canal!